Entre chivas borredos Mi tierra me espera, me espera mi amada Ya es hora que vuelva, mi papá y mamá quieren ver mi cara Ya son muchas lunas que he estado en Galas Pasaron los años casi sin sentirlos Sería algo cerrado, chambeando y ahorrando Y ahora que ya tengo, sueño realizado Me voy muy contento, para mi poblado Mire mañana, ya tengo lana Para poner, una buena granja Junto a mi amada, allá con ella Viviré siempre, hasta el final Mire mañana, ya tengo lana Para poner, una buena granja Junto a mi amada, allá con ella Viviré siempre, hasta el final ¿Saben dónde? En mi occhi, Chihuahua Torquio y Chihuahua